Pero la primera reflexión que me deja, yo creo que el fútbol siempre son fotos, es imposible dar algo determinado. Y cuando damos algo determinado, igual siempre digo que es por ese rato. La semana que viene puede cambiar porque el fútbol es cambiante, excepto cuando ya tenés equipos demasiado consolidados, cosa que en Argentina, excepto con el River de Gallardo durante un tiempo, con defensa y justicia según los técnicos durante otro tiempo. Por lo general es muy difícil, el Talleres de Medina en algún momento duró bastante, como jugaba y demás. Hoy el argentino de Guede padece empezar a ir por ese lado, pero es muy difícil ser contundente y decir, este equipo es un desastre o este equipo ya está lanzado, porque es difícil, son muy cambiantes todos los partidos. Ahora, en ese contexto, por primera vez en no sé cuánto tiempo, debe ser mucho, y esto se lo voy a preguntar a ustedes a ver si recuerdan, la foto de los últimos dos meses o mes y medio, dan mejor a Boca que a River. Después de mucho, mucho tiempo. No hablo de puntos y títulos, porque si querés, la foto del año pasado era mejor Boca en la final de la Copa Libertadores y River no. Pero de rendimiento, de lo que uno siente, siempre juego con eso de que nos quisieron hacer creer que jugar bien no importaba, y jugar bien importaba, porque Boca llegó a la final de la Libertadores y todos estaban puteando, diciendo, mirá cómo juega Boca y llegó a la final de la Libertadores, o sea, que importaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, me da la sensación de que Boca como que encontró algo, da la sensación, puede perder con estudiante y tiro todo esto a la basura, porque puede jugar un mal partido y hasta se puede quedar afuera, que tropiece, andás a ver. Pero la sensación es que Boca como que encontró algo y que River todavía no lo encontró. Que tiene un ida y vuelta y un sube y baja permanente, que hace que entren uno, salen otro, entran los otros, salen los otros, gana, pierde, empata. Es impredecible, River no es un equipo que te da confianza hoy. Y Boca, tanta confianza le da por lo menos a cierta parte, a mí el otro día me demostró, que cuando le hace el 2 a 1 y vos decís, a ver qué pasa ahora, ¡Pum! Enseguida 3 a 1, a la mierda de todo. ¡Chao! Está, está enfocado, está como metido. Da la sensación, insisto, que encontró algo Martínez. Veremos si lo puede madurar. Pero ¿hace cuánto tiempo Boca no estaba mejor que River? Un mes, un mes y medio enterito. No creo que haya sido más tiempo que este, pero hace como un mes que está Boca mejor que River. No sé cómo lo ven. Sí, yo me tocó ver a Boca el sábado. ¿No lo viste a River? Sí, sí, vi a River, pero me tocó hablar de vos. Sí, sí, vi a River ayer. Yo tengo una sensación rara, por ahí voy a ir contracorriente. Qué raro. No, no, está claro lo que vos decís, y la foto dice efectivamente eso. Pero ¿sabes qué? Boca me parece que se sostiene todavía, y por ahí tiene chance de cambiar esto, todavía se sostiene más en individualidades que en juego colectivo. A Boca le apareció Langoni, de una manera extraordinaria, le apareció X Fernández el otro día, le apareció en dos o tres atajadas el arquero, y hay una confianza general, por ahí le aparece Zenón, por ahí le aparece Merentiel, hay una confianza, y me parece que Boca, más que un esquema aceitado que encontró Martínez, es un estado de ánimo. Yo creo que tiene para mejorar, yo creo que lo de Martínez no es despreciable desde ya, pero yo lo veo a Boca como entusiasmado, como enchufado, y como con buenos rendimientos individuales. Cuando lo veo a River, digo River está a poquito de arrancar, y siempre me da la impresión, Santi que lo ve seguido, lo puede corroborar o me va a desmentir. A mí me da la sensación de que River en cualquier momento arranca, y van pasando los partidos y nunca arranca, entonces la sensación que me deja es, no sería tan duro, porque en cualquier momento arranca. Ahora, lo que Martínez hace bien, que es acomodar las piezas, dejar que jugadores empiecen a encontrar su mejor nivel, Demichelli lo hace mal. Demichelli pone de win izquierdo a Colidio, no le funciona, y al partido siguiente lo vuelve a poner de win izquierdo. Entonces digo, ¿cómo haces vos para lograr buenos rendimientos individuales, si no empujás? Sí, yo lo veo bien a Boca, lo veo fresco, lo veo recuperando algo, que me parece que de haberlo tenido en otro momento, y con otros entrenadores, Boca hubiese llegado más lejos en los objetivos, Boca si hubiese tenido un norte futbolístico en la Copa Libertadores, tal vez la ganaba. Digo, el norte que tiene ahora, no digo que cuando como ahora lo hubiese ganado, Boca no tenía norte de la mano del Mirón, era penales, y a los tumbos llegó, y terminó al menos perdiendo, y creo que la termina perdiendo bien la Copa, pero hoy lo veo, yo cuando, vos ves a Boca, ves que es el camino, con los goles a San Lorenzo, los goles el otro día a Ñu, la manera, yo creo que en River, hay fin de ciclo, pero no desde Michelis, veo fin de ciclo de un montón de jugadores, no puede ser que la solución, sean, los primeros dos jugadores, que eran los más puteados en el partido pasado, Barco y Nacho Fernández, y hoy lo he hablado con un colega de una radio, que es un amigo, Nacho Guano, Nacho me decía, el tema es que River, Nacho tiene tres jugadores de 90 minutos, y tiene siete jugadores de media hora, o de 25 minutos, y River no se puede dar el lujo de que los 90 minutos sean los de, Paulo Díaz, Armani, y uno más que vos quieras, y después Barco sean 20 minutos, Nacho sean 20 minutos, Borja tocó cinco pelotas ayer, dos goles, y buenos goles, vos le estás yendo más a los jugadores, yo le estoy yendo, no, le estoy yendo mucho más a los jugadores, y con Boca, vos le estás yendo el funcionamiento, y él le estás yendo los goles, están diciendo exactamente lo contrario, en las dos cuestiones, yo creo que hay una cuestión de confianza que tiene Boca, Boca no pierde desde el 6 de marzo, contra Unión de Santa Fe, es un montón de tiempo en el fútbol argentino, jugando muy mal ese partido, muy mal, gol de Corbalán, yo creo que hay rendimientos que se fueron superando, a medida que fueron pasando los partidos, a mí me generaba dudas el otro día, ver a Boca sin Cavani, porque Cavani es sin duda el ancho de espada, y no lo sintió de ninguna manera, también el rival lo dejó jugar, Nolche está muy bajo, pero más allá de eso, hay muchos rivales que están por debajo de River y de Boca, con respecto a River, yo hace décadas que no veo en continuidad, un equipo que juegue tan mal como este River, durante tanto tiempo seguís, claro, estoy hablando solo de River, décadas, décadas, sí, yo me acuerdo del River del 82, 83, yo te voy a decir algo, te digo rápido, te digo uno, el River de capa fue un desastre, el de River de JJ fue otro desastre, no, no, pero el River de JJ terminó cuarto el campeonato, después se fue al descenso, sacando la época de Gallardo, todo es décadas, porque fueron ocho, o sea, es malo, y los otros jugaban mal. Gallardo no, pero me acuerdo los River de década del 80, jugaban bien, hasta el de Mostaza Merlo, era un equipo, pero sabían en lo que jugaban, sabían, ganó la liguilla ese equipo, era complicado ese, sí, sí, era complicado, pero el hincha de River sabía, sabía a lo que iba, este, no, no puedo más, porque me volvió después del viaje, acá, no juega bien, nadie juega bien el River, nadie, es muy difícil encontrar jugadores que jueguen bien, jugadores, es muy difícil encontrar, a hincha de River que estén de acuerdo con el técnico, en la formación inicial, es para estudio, lo de De Michelis con las formaciones iniciales de River, en los últimos tiempos, no sé qué lee, qué partido lee. ¿Me permitís interrumpir tu segundo en este aspecto? Porque, yo les hago una pregunta, viene a jugar al Monumental, el muleto Rosario Central, que ya sabemos lo que va a hacer, que fue lo que hizo ayer, defenderse, pelotazo para Jacone, pelotazo para Martín Dupuy, ¿qué otro equipo pones en cancha? El tipo pensó, tres centrales, Paulo Díaz, González Pires, Bocelli, que Milton, cuando el equipo no tiene la pelota, pasa a jugar de doble 5, al lado de Fonseca, puso Solari, que le pase Simón, puso, por izquierda estaba Colillo, que le pase Echeverry, y por adentro, Fonseca, por adentro nadie, Fonseca, Echeverry, Simón, y Borja, para mí el equipo no está mal, el tema es que, en un momento central, el segundo tiempo, Simón para mí fue de lo peorcito ayer, ¿cuál era el rol de Simón? ¿Cuál era el rol de Simón otra vez? ¿Cuál era el rol de Simón? ¿Cuál era el rol de Simón? ¿Cuál era el rol de Simón? Pero no, es que para mí, terminaron aplicando mal los jugadores, la idea no estaba mal, para mí es una mala aplicación, de lo que se les pidió, para mí, bueno, también tiene que ver con la falta de jerarquía del partido, para mí, no te olvides que entra Nacho Fernández, entra Barco, los jugadores que, repito, los puteaban hasta el arameo, la fecha pasada, que no jueguen más, y terminan dándote frescura. Igual, Nacho y Barco, se pedían, desde los 10 minutos del segundo tiempo, entraron a los 15, 20, y eran los que todos, ahí yo estaba con mucha gente, era como, vienen estos dos, ¿qué decían después de Huracán? ¿Pero después de Huracán qué decían? Que no podían jugar, y por eso. El otro día, yo dije la frase, que sé que algunos se enojaron en el plantel, ¿entra Herrera? ¿Querés que juegue Santana? ¿Entra Santana? ¿Querés que juegue Bocelli? Sí, el que está en el barco siempre. ¿Entra González Pires y Pablo Díaz? Sacarlo a Pablo Díaz, para mí González Pires, ayer jugó un partidazo, ¿Querés que juegue Bocelli el centrarca? ¿Entra Casco? ¿Querés que juegue en su día? ¿Entra Fonseca? ¿Querés que juegue cualquiera? Porque Fonseca es inaudito, 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 no se puede creer que Fonseca se pare como 5 de River, no lo puedo creer yo. Ese sí para mí es, para mí los errores de ayer de Micheli fueron dos claros, uno Fonseca de 5, otro Colidio de win. Porque Colidio, tú fuiste a la cancha, vos lo hiciste el partido. Colidio yo no creo que él, Autito Chocador ayer. Yo no creo que él se ponga de win si que el de Micheli le diga de win. Yo creo que él se puso ahí porque le dijeron jugá ahí. Yo creo que en algún momento tenía que tener la rebeldía que alguna vez contó Riquelme que se peleó con Mangal, ¿verdad? Sí. Que se peleó con Mangal porque se iba para el medio cuando le dijeron para izquierda. Bueno, Colidio dale papito. Lo hizo, ¿eh? Lo hizo un poquito. Metete, metete todos los tiros. Sí. Mostrala al técnico que por ahí no tenés que jugar. Hacé algo. Porque terminás saliendo, porque además lo que termina pasando con estos jugadores es que por jugar de lo que no saben jugar, porque son limitados para algunas cuestiones, terminan después no jugando de lo que saben jugar porque ya se quemaron en esa situación. Entonces, esos dos son errores puntuales para mí de Michelis. Esos dos. El resto, otra vez esto de los jugadores. ¿Quieren Echeverry titular? Ahí lo tenés Echeverry titular. Fue lo mejorcito de River en el primer tiempo pero jugando cinco puntos. No, no, pero esperá, esperá, Hernán. Ahí yo te meto un asterisco. No puede ser que un equipo de local contra otro que pone suplente y que lo va a esperar dependa de un chico de 17, 18 años por el que van a pasar el 100% de los ataques. Está mal armado el equipo. No hay alternativa. Claro, este es el tema. Pero no sé si está mal armado el equipo porque la situación del partido, ¿cuál era el error? Si jugó con tres centrales, casi, supongamos, River no merecía perder. No. Y mereció ganar. ¿Estamos de acuerdo? Pon él. No, ¿por qué pon él? No, porque no mereció ganar. ¿Cuántos tiros solos tuvo River en el primer tiempo? El primer tiempo mereció perderlo, sí, sí. No, no mereció. Uno. Y patearon una vez sola. Y después lo chelso que lo agarra en la etapa Armani abajo, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, River también tuvo dos. No, al primer tiempo no. Un tiro que se va al cruzado de Solari, un cabezazo de colillo a las manos. Ah, no merecía perder. No merecía, no. Perder no. No es ping-pong. Perder no. No es ping-pong. No sean malos. No, pero también está el esquema de cada uno. Obviamente que central le va a dar la pelota a River. Puede patear 200 veces más y hay que ver cuántos goles hace. Bueno, pero ¿cuál es la idea de Russo? Por Armani, Armani está a patajar. ¿Cuál fue la idea de Russo ayer? Era un tirito. Bueno, pero tener la pelota no significa jugar mejor. No, no, no. Claro que no, pero digo, no merecía perder. No, no merecía perder. Sí, pero no era que era. No, perder no. Si no comentamos resultados. Pero no ganar. No analizás en análisis y no merecía perder. No perder, pero no ganar. Y después en el segundo tiempo lo llevó, lo llevó, lo llevó. Obviamente lo iba llevando porque iba perdiendo y demás, pero después mereció ganar. Le llevó las dos veces el gol, la de Solari, la otra de Solari, la de Barco, tuvo 6, 7, 8 situaciones de gol como para ganar el partido. Pero independientemente de esto, jugáte con los suplentes de central 70 minutos. Los suplentes de central. Entonces, ¿tenés tanta jerarquía como crees? Yo creo que sí. Lo que pasa es que están muy bajos los futbolistas. Yo me resisto a echarle la culpa al técnico nada más y decir que los jugadores son pobres, esclavos del entrenador, que hacen lo que solamente el entrenador les dice y demás. Porque si de Micheli le decís, ah, pero lo pusiste a Nacho y a Barco para que te solucionen. La semana que viene querían que sacara a Nacho y a Barco. Sí, claro. Es una pasada. Y la semana que viene van a querer que los vuelva a sacar. O que los vuelva a poner. Porque hasta que ellos no levanten, lo que le diga de Micheli será una negra. Pero los que entran en lugar de ellos funcionan peor que lo que... Por eso. ¿Sabés qué pasa? Tuvimos la misma conversación la semana pasada. Para mí, hay una conexión entre estado de ánimo y rendimiento individual y bajada de línea del entrenador. Cuando yo digo que Boca está disfrutando de buenos momentos individuales, detrás de eso está la mano del entrenador. Yo no estoy diciendo que hay una revolución Martínez, que todo es Martínez. No, pero evidentemente hay una cantidad de jugadores que recuperaron la confianza, que se sienten respaldados. Muchos jugadores yo veo que la pueden perder y se animan a intentarlo de nuevo. Y eso es una línea que baja del entrenador y después vienen los resultados que te van dando confianza. En River, lo que justamente pasa es lo contrario. Jugadores que han demostrado que juegan bien al fútbol están bajos. ¿Y por qué están bajos seis, siete tipos al mismo tiempo? Porque hay una cosa que no baja de arriba. Esto está claro. O perdiste confianza... Acá voy a ir a esta parte. ¿Tenés ahí, chaval, el audio de la pregunta de Sebastián? Poné. Sé que sos sincero y futbolero y que seguramente me vas a dar tu punto de vista. ¿Para vos, River, estás jugando bien? ¿Sentís que River está jugando bien? ¿Hoy era importante jugar bien o ganar? Hoy era ganar. Bueno, ganábamos. Hay que estar contentos. O sea que está bien. Lo importante era ganar. Perfecto. Están jugando mal. No, estás diciendo que no estás jugando bien. Claro, obvio. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que River jugó bien? Uf. No, bien, bien, bien con continuidad en el primer semestre del 2023. ¿Cuándo Michelis? El año 2022 con Gallardo. ¿En qué momento del año jugó bien? No, no jugó con continuidad nunca. ¿Cuántas veces le preguntaron a Gallardo cuándo juega bien? Pará. ¿Puedo? Sí, pará, pará. Que vos fuiste que preguntaste esto. Yo te voy a responder. Que vos lo preguntaste, que yo sé cómo lo preguntaste vos, pero voy a cómo todos se le animan y se armó toda una historia de esta pregunta y la verdad y la verdad es que lo mismo jugaba con mejores jugadores porque había mejores jugadores. Juanfer Quintero estaba. Enzo Pérez estaba. De la Cruz estaba y alguno más. River también jugaba. Matías Suárez. Beltrán. River jugaba mal también. Con mejores futbolistas también jugó mal. Es verdad. Todo 2022 jugó mal. Entonces a veces estas situaciones se dan. Lo que pasa es que a Gallardo se le perdonaba porque Gallardo tenía todo esto. No estoy criticando a Gallardo, por favor. Hubo muchos momentos de Gallardo que River no jugó bien. Pero vos me decías la continuidad. 2022 fue un año malo de River. Malo. Malo octavo de final de Copa Libertadores. No ganó la Copa Argentina. Terminó, perdió con Boca en la Copa Argentina. No peleó la... Perdió con... Con Tigre. Con Tigre en la Liga. En la cancha de River encima. En la cancha de River. Tuvo muchos golpes. Ahí le preguntó nunca nada de qué jugar bien. Tres ejemplos tengo. Tres. Sí, a ver. 24 de abril 2022. 1-1 Atlético de Tucumán de local. La pasamos como el traste ante la pregunta de un colega. Dos. 7 de noviembre 2020. 2-1 Central de local. No jugamos bien. Tres. 25 de agosto 2019. 0-1 con Talleres de local. No jugamos bien. No fuimos nosotros. Bien. Yo le pregunto una cosa a ustedes. A ver. Si hay 6 o 7 futbolistas que han demostrado que saben jugar al fútbol. Que han tenido buenos rendimientos. Algunos muy buenos rendimientos. Otros buenos rendimientos. Y los 6 o 7 jugadores están bajos al mismo tiempo. Yo le pregunto ¿Qué otra razón ven ustedes que la pérdida de confianza la pérdida de seguridad la pérdida de confianza en sí mismo si no es una línea que baja y que no se entiende una falta de confianza que tenga el entrenador una dificultad de entender un mensaje pues si no tengo que creer en la brujería o sea hay 7 rendimientos individuos 7 tipos que les pasan las mismas cosas bueno y bueno ¿Cuál es el denominador común de River de toda la vida? El entrenador lamentablemente el entrenador no está dando en la tecla No entra Bueno o no entra o genera dudas con la formación o genera dudas con los cambios Porque además lo que para nosotros yo les hago una pregunta ¿Cuál es el once titular de River? No sabemos no sabemos pero no por gustos Armani, Pablo Díaz, Borja seguro después podrás de Hernán decir González Pires también González Pires también bueno pero ponele que un nombre más allá 4 o 5 No hay más que eso Que te falte la mitad de un equipo Cuando entrás en esa entrás en un torbellino Que te falte la mitad de un equipo Habla del técnico eso Sí, pero el entrenador te va a decir Mirá, yo no lo veo bien a este, lo pongo y no anda Te voy a poner a este otro y tampoco anda Le digo muchas veces Claro, ahí entras en un terreno complicado ¿Por qué es? El huevo o la gallina Yo creo que eso Por eso ahí sí está bueno el contraste que marca Hernán el arranque con Boca Boca respalda No podés solucionarlo No me digas respalda porque Boca también cambió hasta que encontró Bueno Lo encontró Lo encontró después de tanto cambiar y River cambió y sigue sin encontrarlo No sacó a nadie que esté jugando bien de Michelis No me digas que alguien que jugó bien lo sacó No No sacó a nadie que esté jugando bien Bueno En algún momento el vivo sacó que estaba jugando bien era Boca porque tenía que hacerlo cansar porque el mundo le decía se resfría y cagamos no le asumió a nadie Está más que demostrado Después el resto es juega este juega mal pongo al otro de nuevo juega ese ahora jugó bien lo pongo ahora jugó mal lo pongo al otro que había sacado al que pone por bueno lo saca por mal al que saca por mal lo pone por bueno es permanente ¿Qué es lo primero que pasa? A ver yo creo que hoy tenés Lanzini, Echeverry más tanto uno Nacho Fernández y Barco cinco para dos lugares de los cinco pon el que se te cante hoy pon el que se te cante Es lo mismo terminás pidiendo al que no pusiste Bueno y ¿sabés qué? ¿Y qué tenés que hacer si no? ¿Qué haces? Yo te pongo y sos de Micheli tenés esos cinco nombres bueno ¿Sabés qué? Voy a jugar todos los partidos con Barco y Nacho Fernández te matan pon el que está afuera pero él mismo también dice che no la tocan vamos a meter estos tres y metés a estos tres metés a esos tres y decís uy la puta madre no la agarran vamos con los otros dos ayer los salvamos los dos Sí pero vos estás sacando la foto del problema del equipo cuando ya el problema está desatado ahí ya tenés razón y probablemente esa no tenga vuelta ya no tenga vuelta atrás ahora vos tenés que ir para atrás a ver qué es lo que pasó si yo vi jugar bien a Nacho vi jugar bien a Barco los vi jugar bien juntos bueno ¿Cuándo? 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 Hace más de un año pero bueno son momentos de los jugadores también eso vos te crees que vos te crees que de Micheli en un momento no ahora jugar todo mal ¿eh? No no pero al revés ¿Qué pasó? si saliste campeón arrasando para que te vaya mal vos te le piso algo yo te digo mensajes que no llegan ¿Pero y qué edad te llegaba? Bueno sí son procesos yo Hernán no sé Sebastián bueno ¿por qué con Gallardo antes llegaba y hubo un año que no llegó? son procesos se gastó se gastó los jugadores los jugadores cumplen años los jugadores llegan a su techo River tuvo futbolistas que salieron de River y no pasó nada un montón un montón ¿eh? que llegaron a su techo en River ¿querés que te empiezas a nombrar? Mangioni se fue de River no pasó nada Ariel Rojas se fue de River no pasó nada Craneviter se fue de River no pasó nada tengo una lista enorme enorme después tenés los Julián Álvarez los Enzo Fernández los Beltrán que son tipos que son fuera de la media te estoy hablando de futbolistas que tuvieron flashes y después no pasó nada hay un montón yo te pregunto yo te pregunto una cosa hace tres minutos vos dijiste que no podés entender cómo elige de cinco a Fonseca hace dos minutos yo dije que no podía entender cómo insiste con Colidio de win izquierdo porque lo vimos jugar contra Huracán y ahora lo vemos de nuevo en el arranque contra central vos lo pusiste esos dos no no pero pará yo ya te dije y bueno por eso lo que yo creo claramente que son errores son Colidio de volante de extremo no creo que esos dos sean los problemas de River no agrego una agrego una que yo siento en el banco ya lo dijo y me peleó con unos amigos hinchas de River que se enojaron conmigo yo lo siento a Solari y me dicen River no tiene otro como Solari bueno para este Solari al banco para que Solari por más que sea el único que juega de eso que no hay otra cosa no importa juego de otra manera bueno es lo que se dice o por lo menos lo digo yo que faltan jugadores falta jerarquía yo creo yo trataba de pensar porque de Micheli tiene muchos más años de recorrido en esto entiende el juego ahora están teniendo una dificultad yo recién vos deslizaste un intento de solución que yo iría por ese camino yo creo que hay futbolistas que merecen sin ¡Gracias!